Uy que barba lo sé, watchen esta barba, me tardé años en dejarla crecer Hola y bienvenidos a un nuevo video del canal, el día de hoy nos encontramos probando más juegos gratis que el mundo del gaming Nos está dejando porque se dan cuenta de que la mayoría de las personas que juegan videojuegos son pobres y no les alcanza para comprarse un mísero DLC Hola, y ahí está el Rogue Company, un juego que voy a probar por primera vez en mi vida a ver que tal está Vamos a hacerle un videito, vamos a ver que tal sale, vamos a jugar con las personas que están acompañándome ahora mismo en stream Por si quieren vernos en stream, a mi y a mis amigos, ¿y cuáles amigos? ¿En mi puerco? A él, al Cherk, que es mi mejor amigo de la infancia Él y yo estamos en directo todos los lunes, miércoles y jueves a partir de las 2 de la tarde, centro de México Uy, esta madre lo tiré de nuevo, vamos a verlo por primera vez, a ver que tal está ¿Y si estoy grabando? Hola, no tenemos wifi y no pueden usar el baño Creo que este tráiler ya lo haya visto Véndeme armas ¿Quiere un estado? ¡Dáselo! ¿Qué es esa cosita? No sé en qué momento se metió contra 6 personas y pensó que iba a ganar una batalla así Esa señora se ve chévere, ¿no? ¿Por qué está comprando camisas él? No la va a usar, ¿pero hay un pinche chaleco más grande? ¿Por qué nos están atacando? ¡Ay, qué bonito! Se hicieron amigos Sigo pensando que esa señora se ve chévere Parece que estamos en... ¿Cómo se llama? ¿En Miami? No he salido de mi casa Pulsa para iniciar sesión como Insane Rap Y si quiero iniciar sesión como otra persona Déjale vendo mi arma al diablo de nuevo, la segunda vez este mes No sé qué pensar de eso Iniciar sesión, por favor No quiero entender ni madres A C, sí, a huevo Claro, normal Estamos en un tutorial que es tan alemán porque... Pues no tengo ganas de entender lo que hago, ¿sabes? A ver si sale bien eso Bueno, le entiendo al vato rostro que está hablando en inglés Salta del avión ¿Me puedo matar? Vamos a suicidarnos, vamos a suicidarnos ¿Me puedo morir? Si hago eso en una partida pública, me muero Caemos No entiendo cómo es que no me rompí la cabeza haciendo eso Me dijo que recorriera el camino Ok, gracias Bien, bien Como poncho ¿Cómo poncho? ¿Pego con este botón? ¿Qué? ¿Pego? ¿Pego? ¿Pego con el botón derecho? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En qué mundo? Bueno, en este, ¿no? Muérete, muérete, perro, muérete, perro Muérete ¿Por qué no tiene cuello? Jódete, 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 jódete Ok, vámonos Agarra una espada ¡Jódete! Tiene caída, ¿verdad? Sí, mira Y si mientras brinco A ver, ¿qué hago? Vamos a espadazos, perro Me llaman el katanas ¿Puedo golpear mientras estoy aquí? Y lanzo ¡Jódete! ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Oh, pesas! Voy a lanzarle las pesas a mis enemigos en la cabeza Probablemente eso les haga mucho daño Una de estas Ok, recargo con un cuadrado Eso es un clásico Ok, ok Continuamos con el cambio de arma Tiene sentido ¡Bra, bra, 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 bra Tengo un cambio de escudo Espero que nadie se esté mariendo mientras hago esto ¿Cómo me agacho? ¡Inmune! ¿Cuándo voy a poder explotar algo? 12 segundos después Dame granada ¡Jódense! ¡Jódense! Y agarro con un cuadrado ¡Jódete tú también! Pues por ahora todo se ve sencillo A lo mejor es porque no me estoy peleando contra nadie ¿Cuándo tardaré en llegar? Me tardé Quería lanzársela directo ¿Esto tardan las balas en llegar? ¿O llegan instantáneo? Esto me genera un poco de confusión ¡Confusio! Confusio fue el que creó la confusión No entendí lo que dijo ¡Mierda! Me distraje disparando A ver, vamos a explorar un poquito esto Aprovechando que esto es tan alemán ¡Oh, y una tienda! ¡Qué ganas tengo de gastarme todo mi dinero en este juego! Aunque ya me lo gasté en el Apex Quiero ver en qué me voy a gastar mi dinero Esta tienda está bien gigantesca ¡Uy, un baile, un baile! ¿O qué es esto? Y ya no hay nada, ¿verdad? ¡Uy! ¿Cuál es un buen personaje? ¿Cómo consigo personajes? ¿Quién es este? Nomás se ve grueso el bro ¿Puedo cambiar la skin? Tal vez no fue buena idea ponerlo en alemán Pues si nadie nos roba a Ronin Nos vamos a ir con Ronin Y si no, con Dalas Porque no entiendo nada más Invitar Entonces somos Calimán y yo, ¿verdad? ¿De yo dónde estoy? Estamos con Cali Les presento a Cali Es un amigo de los que están en los directos Pero que no puede hablar porque no tiene micrófono Y ya Si mi alemán nivel niño no me falla Creo que es aquí Voy a poner Strikeout Vamos a darle a jugar Strikeout A ver qué tan bueno sale esto ¿Qué era Brechen? Ah, cancelar La primera partida de este juego Es la clásica esa de que en los juegos Si entras a un juego nuevo Y lo primero que haces es matar Te va a ir bien el resto del juego Pero si lo primero que haces es morir Te jodes al resto del mundo Te jodes al resto de la vida, digo Son equipos de cuatro, ¿ok? Venga, venga Ah, las introducciones con estilo Las escucho bajísimos las introducciones con estilo Pero bajo, bajo Ni la vi Ni la vi por intentar arreglar el audio antes de entrar Voy a comprar esto No sé qué tengo que hacer Y probablemente tener el juego en alemán No me sirva para la explicación A ver qué tal sale A ver, tengo miedo Uy, le di en toda la cabeza Vamos a recargar un momentito Uy Me dio, pero no me mató Vamos a lanzar eso ahí Y maté a alguien Uy Muérete, muérete, muérete Uy, esa está mal Bien, 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 bien Mierda, ¿qué pasó? No No ¿Con qué giro? ¿Con qué giro? Muérete, asquerosa No tengo balas ¿Cómo consigo balas? Tengo miedo ¿Dónde coño se consiguen balas en esta vida? Muérete, perro Ok Ok ¿Se murieron todos? ¿Puedo mejorar el arma? Recargar más rápido supongo Fuerzas Una katana Para ir como en el tutorial Se escucha tranquilo en el asunto ¿Por qué chingados está echando tanto humo a ese vato? Literal no me dejaba ver A mi madre Ok, le hice daño a un vato Ok, tumbado uno No, mierda Creo que no me van a revivir Mierda Moridos Vamos a ver si podemos rodearlos o algo Porque que estén ahí joden mucho A ver si puedo hacerle la urracarana ¿Cómo me agacho? ¿Cómo me agacho? Malditos ¡Tomen! 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 Jódanse Vamos a agacharnos Vamos a intentar que no nos lleguen por este lado Como nosotros le hicimos a ellos Uy, ¿qué coño pasó? ¿Qué coño me pasó? No estoy completamente seguro de lo que pasó Pero peté por completo Ok Perdón, si me quedo callado Tengo miedo ¡No! No me dio tiempo de matarlo Las balas ¿Qué acaba de hacer? No te voy a mentir Había esperanza Pero no sé qué hizo Ni siquiera usé mi espada Vamos a mejorar el arma Todo esto Y vamos a comprar Esto Y esto No sé qué estoy comprando Les voy a ser sincero Empezaron muy bien haciendo eso De quedarse atrás del bordecito Tengo una mira Uy, me comí La espada rica rica ¿Nadie se va a comer eso? ¡Eh! Se lo comió el perro Maldito No sé si se dan cuenta Que estoy así como de lado Es la intensidad A ver Con cuidadín No me comió No me comió No mataron a nuestros compañeros No me comí toda la granada Gracias, gracias, gracias Bien, bien, bien ¿Quién queda? ¿Quién queda viva? Nadie queda viva ¿Puedo llevar las dos armas Estas principales a la vez? Vamos a comprar estas cosas Así No sé qué tanto me sirven Pero vamos a llevárnosla Vamos, vamos, vamos ¿Puedo caer en el techo? Vamos, Kali Vamos, Kali Me dio como son mi ojo Vamos a aplicar la que ellos nos aplicaron Solamente hay que tener cuidado Con la espalda, ¿eh? ¿Cómo? ¿Él es el enemigo? No, él es amigo, ¿no? ¿Por qué va? ¿Alguien me explica el lag? Ese lagcito no me agrada, ¿eh? No te preocupes, Kali Yo te curo Te pusiste en el lugar indicado Para ser curado No entiendo qué está pasando Ah, había alguien en mi espalda Matadla, matadla ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Con cuidado Porque me bajaron mucha vida Ok, mataron a este tipo Me acaba de lanzar una katana Uy, mierda Un poco se habla de lo bonito Que me comí eso, ¿eh? Y tú fuiste la que me llegó Por la espalda, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que te lleguen por la espalda ¡Baldita! La primera ganada ¡Es verdad! La primera fue victoria Eso es de buen augurio Al burero Hay que aprovechar Que yo soy invisible Y que Calimán Está jugando con una granada Que baile lo que quiera ¿Cómo saltan? ¿A poco le va a disparar desde aquí? ¡No! ¡Fuck you! Y mi explosivo No explotó, ¿verdad? Que se muera ese Hay que tener cuidado con la espalda Nadie Nadie No 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 Mierda ¡Eh! ¿Le puedo hacer daño a mis amigos? Eh, pues qué respetuosos De no llegarme por la espalda, ¿eh? Ya Wow Esa fue una muy rápida Vamos a mejorar el arma Y vamos a mejorar el arma Este es el arma que más me importa ¡Eh! Jódete, jódete, jódete Deja Aléjate de ahí Aléjate de ahí No Mataron a uno de los nuestros ¿Qué está pasando? ¿Por qué no le están dando dinero? Ah, ya se salió uno de los suyos Es inmune ese vato Esta es su zona de ellos, ¿no? ¿Con qué le dispararon? ¿Y de dónde? O sea, entiendo que tengo que matar gente Pero no entiendo de dónde salen O sea, si en cualquier momento Me voy a llevar un tiro en la espalda Por andar desprevenido Pero bien en la espalda Ese vato ya no está jugando Chale Vamos a matarlo a puñetazos Pégale, 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 pégale Pégale, pégale, pégale Vamos a pegarnos, vamos a pegarnos Vamos a pegarnos Pa, 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 pa Pa, pa, pa Esto es trabajo en equipo Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar De hecho ya se fue el otro ¿Cómo que se atrán? Pero bueno, eso va a ser todo por el video Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado el juego ¿El y yo? Mucho gusto, soy Ángel Si les gustó ya saben que pueden suscribirse Dejar su like Pero bueno, eso va a ser todo Nos vemos en la siguiente ocasión Goodbye Pero bueno, muchas gracias a las personas Que llegaron hasta aquí Ya saben que si llegaron hasta aquí Pueden dejar una rosa en los comentarios Y yo voy a saber Que llegaron hasta esta parte Y los voy a querer mucho Y les voy a dar un corazón A su comentario respectivo Quiero darle las gracias a El Corpas Persona que estuvo durante el directo A Calimán Y a Jim o Alonso Alonso Vargas Si no lo digo mal, por favor Que nos estuvieron acompañando En la última parte del video Y a David20 Que le quiero mandar un saludito especial Porque estuvo en el directo En este y en el video anterior Y en todos los videos Y se jodió el asunto Aún así, David, muchas gracias Espero que te la estés pasando aquí Chido, bro Y espero que te guste el video Cuando salga, ¿va? Hola No debo hablar muy fuerte Porque ya es un poco noche Pero Te estoy grabando esto Cuatro días antes de que salga el video Creo Si mis cálculos son más o menos correctos Por ahí han de andar Estoy aquí Para mandar uno de los saludos Que me pidieron en el video De En el video anterior de Apex Del evento de Aftermarket Y Y Y Jamón con queso Y el saludo es para Gael Gael García Amigo, muchas gracias Por tu comentario En el comentario dice que es de las personas Que se pasó por el directo Y Si mi memoria no es una basura Creo que Puedo recordar de quién estamos hablando Entonces Amigo, muchas gracias por ver los videos Espero que te guste el saludo Y muchas gracias por haberte pasado por los directos Espero que te la sigas pasando chido Y que te diviertas, bro Ahora déjame callo Antes de que haya quejas De los vecinos Porque estoy hablando muy noche Vuelve el ángel Hace cuatro días Y Eso va a ser todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y ya saben que si les gustó Pueden suscribirse al canal Bueno Pueden apoyar al canal Suscribiéndose a mi canal Canal, 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 canal Y de este lado Les voy a dejar un video Video, 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 video Que no sé de qué va a ser Pero video va Nos vemos en la siguiente ocasión Adiós